Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Rumbero soy, rumbero soy, rumbero soy Soy la rumbita buena, rumbero soy Porque soy rumbero, rumbero soy Y te lo digo yo, rumbero soy Y siempre es lo que te traigo, rumbero soy Y siempre es para que goce la rumba Y después tú no te invito a la rumba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.